Rusia también se introduce en el conflicto de Medio Oriente. ¿De qué manera lo hace? En principio enviando ayuda humanitaria. Fueron 25 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron desde Rusia directamente a Egipto. Así ha sido el traslado de esta cantidad de toneladas de ayuda humanitaria para los civiles de la franja de Gaza desde Egipto. Esto es lo que ha anunciado Rusia este viernes. Un avión especial del Ministerio ruso de situaciones de emergencia ha entregado 25 toneladas de ayuda humanitaria a la República Árabe de Egipto, dijo el Ministerio ruso en un comunicado. El cargamento ya ha sido entregado a representantes de la rama egipcia de la Media Luna Roja. Otras ayudas rusas serán enviadas a los habitantes de la franja de Gaza. Desde el 19 de octubre, Rusia aboga por la creación de un Estado palestino independiente y al mismo tiempo mantiene desde hace tiempo relaciones con Israel y ha enviado en repetidas ocasiones decenas de toneladas de ayuda humanitaria a los habitantes de la franja de Gaza. Siempre lo hizo a través de Egipto.